Bueno, se mantiene el pronóstico que fue emitido por parte de Alinocar, que es el organismo competente en esta materia. El resultado de los últimos días de oleaje, tenemos que se generó mayor impacto en el perfil costero de la provincia de Manaví. El día de ayer se reportó afectaciones sobre el malecón, principalmente sobre el tema de la calzada en el cantón Puerto López, siendo esta una de las afectaciones más relevantes en comparación con la costa de Manaví específicamente. Esperamos que se mantenga el monitoreo para evaluar si se generan algún tipo de afectación adicional. Sin embargo, del reporte que tenemos el día de ayer fue uno de los días con mayor intensidad donde se presentó el aguaje en la provincia de Manaví, porque la semana anterior habíamos tenido afectaciones en el resto de las provincias del país. ¿No ha llegado algún pronunciamiento del Alinocar sobre los oleajes? Se mantiene la información que había sido emitida, estamos esperando si existe algún tipo de actualización por parte del Alinocar, que es el que se encarga de hacer el monitoreo de los aguas y oleajes. ¿En cuanto al estado invernal, hay algún cambio, hay alguna actualización también? Bueno, sobre la temporada invernal, hemos como registro de lluvias, ya hemos tenido reportes en cantones principalmente de las cuencas que están hacia la parte alta de las cuencas de los ríos, tanto Puerto Viejo como Ochone principalmente, Escarrizal, en donde no hemos tenido mayor novedad referente a las afectaciones. Sin embargo, en cuanto al pronóstico que emite el equipo, el comité ERFEN, que es el que se encarga de hacer el monitoreo del fenómeno del niño y la niña en nuestro país, tenemos que hasta el mes de febrero o marzo las lluvias van a estar dentro de lo normal o bajo de lo normal, es decir, que tendríamos un invierno con características similares a lo que tuvimos el año anterior. Esperamos que en el transcurso de este mes las lluvias empiecen a regularizarse. Sin embargo, esto al ser un pronóstico está sujeto a las variaciones propias del comportamiento climático que puedan darse y en base a eso nosotros realizamos el monitoreo permanente para poder emitir a tiempo los reportes hacia la ciudadanía, principalmente de los sectores en donde tenemos el reporte de años anteriores que ocurren afectaciones por inundación. ¿Han habido reuniones interinstitucionales para hablar del tema de la escasez o la escasez de agua o la pronta aparición de lluvias? El día lunes se reunió la mesa uno provincial del COE como tal, que esta es la encargada del tema agua, en donde se trataron temas relacionados al comportamiento de la época lluvia en la provincia de Manaví, el déficit de lluvias que se venía registrando con respecto a la presencia del fenómeno de la niña que teníamos con mayor presencia hasta el mes de diciembre, principios de enero, y esto se mantiene, como lo he mencionado, bajo monitoreo de acuerdo a los pronósticos que se establezcan.